...hace 70 años la justicia de los Estados Unidos exoneró a un niño condenado a muerte. George Steeney Jr. tenía 14 años cuando fue sentenciado a la silla eléctrica por el supuesto asesinato de dos niñas blancas en 1944. El muchacho fue acusado y condenado hace 70 años por golpear a dos niñas blancas hasta matarlas. La familia sostiene que el juicio por el que fue sentenciado a la pena de muerte duró solo tres horas y que se basó en una confesión que supuestamente había sido obtenida por la fuerza. Los familiares del condenado y distintos abogados han intentado durante años reabrir el caso, dado que también dicen que no había evidencia y que el argumento más fuerte era que el chico había hablado con las niñas de 11 y 8 años. Catherine Robinson, la hermana del joven, recuerda que George era tan pequeño que debieron agregar una guía telefónica para que se sentara en la silla eléctrica. Es como si el cielo se hubiera aclarado, declaró Robinson, maestra retirada de 80 años. Cuando lo vimos en las noticias estábamos sentados con amigos, alcé mis manos y dije gracias Jesús, alguien nos había escuchado, es lo que esperamos por muchos años, afirmó.